Muy bien. A ver, a ver, a ver. Aló. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Aleluya, hermanos! Ha revivido el pastor Jair. ¡Bum, bum, dieguiño, seyma! ¿Revivió con esto? ¿Con Trump? Volvió a estar de moda. Todos me daban por jubilado porque soy proscripto por el dictador Alexandre Moraes por este triunfo de Donald. Estamos ahora de vuelta en la palestra. Me volvió a meter adentro del bolichero. ¿Quién te dice que la justicia brasileña, que al igual que la Argentina, tiene un muy buen olfato de los climas políticos, me habilita de nuevo para competir en un par de años? ¡Pum, pum, pum! Me voy a cruzar la banda verde-marela. Todos éramos muy jóvenes cuando ese señor perdió, pero perdió por bastante poco. Hizo una muy buena elección, pero lo que no hizo muy bien es que no entregó el bastón de mando, no quiso formar parte. No entregó bastón a Lula. Se la tomó rarísimo el final. Yo no entrego bastón en la banda, Lula-ladrán, Lula-ladrán. No, no. Yo quiero el Brasil más grande del mundo otra vez. Yo quiero volver a tener cerca otra vez a Pichichi Scioli. Pichichi Scioli. Yo tuiteo fotos con Trump, Pichichi. Es una cosa increíble. Pichichi es una cosa... Los camaleones se preguntan ¿cómo cambia tan rápido? Nosotros demoramos unos segundos. Increíble. De ser sometido a Cristina a ser sometido por Karina ahora. Ah, da mucha pena como estamos viviendo con los surditos de Lula y da Silva aquí en Brasil. Devaluación. Nuestra moneda no vale nada este verano. Se nos van a generar en la playa de Argentina los fanfarones diciendo ¡Uy, qué baratinho está la caipa! ¡Uy, este coco está regalado! ¡Mais suma! Cerveja, ¡mais suma! ¡Mais suma! Deme a esas pobres de carayanas. ¡Basta, Lula! Están michando el pueblo brasileño, Lulín. Dejando que vengan tantos argentinos. Se hace un año y pico, cuando gobernaba el Serginho, ¡Maza! Yo no sé si se recuerda, Dieguinho. Claro. En las canchas del fútbol, nuestros hinchas tiraban billetitos argentinos. Desde la tercera bandeja de boca agarraban billetes, creo que eran de mí porque no existían, y los hacían así, con la crueldad máxima, que algunos... Ahora no. Sí, y tiraban a decir una cosa de loco. Del Corinthians. Ahora no, porque billetes de 10.000 son 8 dólares. Ya no es joda. Ya no podemos prender fuego 8 dólares. Pero bueno. Estoy muy contento por mi amigo Milay. Él se merece todo lo bueno que le está sucediendo con Chuchito. Está muy bien, bueno. Pero igual, él es un hombre casado, cristiano, la mujer de un amigo, para mí, tiene bigotes. Muy bien, es verdad. La mujer de un amigo, para mí, Aníbal Fernández, o es pachano. No, yo no me meto. ¿Qué será de la vida? Yo jamás tocaría, mujer de un amigo, porque él tiene códigos. Pero ¿por qué? Si lo tiene que aclarar tanto, es que a lo mejor tiene alguna... ¿Por qué aclarar? El que tiene que aclarar muchas veces, salvo es que tiene alguna duda interna, y tiene que reafirmarse. Yo no soy trolinho tampoco. Yo no soy trolinho. Yo quiero aclarar eso. Yo soy vien macho, brasileño. ¿Vocés estás dudando de mi sexualidad? No se ponga nervioso. No se ponga nervioso. Adiós. Agenda 2030, ¿vocés? Agenda 2030. Ahí está. Acá le mando un figurito empetrolado. ¿Usted lo limpia o no? ¿Lo limpia? No, no, no. ¡Vocés sí cómelo! ¡Qué asco! ¡Va y ahora!